Quiero invitarles, invitarlos a todos, a todas, a todes, invitarlos a escuchar cómo Cristina cuenta cómo fue el último beso con Néstor. Y la verdad, me conmovió hasta las lágrimas cuando ella contó. Y la verdad, siento una enorme emoción al sentir que fui parte en los últimos minutos de la vida del plato, que ha ocurrido siempre en nuestro corazón, siempre. Y les pido a todos, gracias a Carlitos Dimare, que escuchemos este relato de Cristina, porque no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Adelante. Bueno, esa noche, esa noche que fue la última noche que estuvimos, estábamos viendo televisión, ya estábamos sentados como siempre, en una punta de la silla y en otra en Carafate, y estábamos sapiñando. Y el gordo de Elía, aparece el gordo de Elía en un programa de esos de cables, esos programas miles que hay por miles de cables, y justo nos quedamos mirando. Y estaba justo el que si la forma iba a ser Néstor, que si iba a ser yo, que si yo repetía, que si no, que si era Néstor. Entonces, el gordo le pregunta, ¿y quién te gusta más, Néstor o Cristina? Ah, para mí lo mínimo, le dice, no, bien, solo Mónico. No, no, pero decime, ¿quién te gusta? No, pero te digo, que para mí es lo mismo, y el periodista que se llama vos, insistente. No, no, pero si tuvieras que elegir, ¿Cristina o Néstor quién? El gordo dice, bueno, yo te voy a contestar lo que te diría Néstor. Néstor, yo era un 4 en la facultad, Cristina era un 10. Entonces, cuando gordo dice eso, Néstor lo mira y entre dientes dice, gordo, traidor, ¿viste? Y yo, y yo, es que me dio tanta ternura, que me la, una cosa que después mi sobrina y mi sobrina que estaban conmigo, me dijeron que nunca había hecho, que me dijeron que son las cosas, ¿no? Yo no tenía muestras, ambos éramos así. No nos gustaba en público muestras de cariño, no, 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 y tomarnos una mano, pero nada, darnos un beso, esas cosas, no sé, era una cosa como que, no me diga, no, 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 era como algo no convenido, pero aceptado tácitamente por ambos. Nunca lo hacíamos en público, y, pero digo en público, no en público acá, no en público ni siquiera en un encuentro familiar, no, no era, y, y me dio tanta ternura, como lo dijo, que yo salté de un sillón, en un sillón largo que tengo de cuero, salté y le di un beso en la boca, y, y él me dijo, aunque midas 80 puntos, voy a ser yo, me dijo, ¿viste? Ah, no, 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 sí, me dijo eso, y, y bueno, nada, seguimos, y después con el tiempo, después de todo lo que pasó, eh, Patricio, mi soberano, me decía, vos sabés que yo nunca te vi hacer eso con Néstor, y fue el último beso que le vi, ¿eh? Esta noche. Bueno, por lo menos tiene ese, ese recuerdo, ¿no? De ese último beso. Sí.